Si tienes vocación por la salud, los cuidados a pacientes y te gusta ayudar a los demás, la licenciatura en enfermería puede ser para ti. Creo que lo más llamativo de nuestra carrera es la humanidad y el cuidado a las personas que lo necesitan. Es una carrera que está en crecimiento y que día a día se conocen nuevas cosas. Enfermería es una carrera en la que nunca te vas a aburrir, siempre hay algo que aprender. Lo más llamativo es el cuidado de las personas. Aprenderás a identificar alteraciones en la estructura y funcionamiento del organismo. Aplicar el proceso de enfermería a personas, familias, grupos y comunidades. Utilizar los diferentes instrumentos y equipos esenciales del cuidado humano. Construir la relación de ayuda requerida especialmente en situaciones críticas y al final de la vida. Diseñar, ejecutar y evaluar programas de educación en salud formal y no formal. Promover el proceso de aprendizaje permanente con personas, grupos y comunidades en la promoción del autocuidado y estilos de vida saludable. Realizar funciones administrativas del sistema de enfermería. Diseñar y difundir trabajos de investigación relacionados con la disciplina. Con conocimientos de la estructura, funcionamiento, propiedades químicas y metabólicas del organismo humano. Fisiopatología de las principales causas de morbilidad y mortalidad. Técnicas y procedimientos de enfermería, así como la metodología del proceso de enfermería y el autocuidado. Nutrición básica y específica. Administración de los servicios de enfermería. Ética, bioética, aspectos legales y normativos de la profesión y la salud. Y metodología de la investigación. Definitivamente dentro del hospital, lo que es la clínica, estar ayudando a las personas, estar ahí con ellos. Más que nada me ha gustado mucho la experiencia de estar con las personas, de sus cuidados, tanto en el hospital como en la comunidad. Las enseñanzas que nos han dejado sobre el humanismo. Más que nada poder sanarlos a través de nuestro pilar que es el cuidado. Conocer personas día con día y generar experiencias y habilidades que duran para toda la vida. Podrás trabajar tanto en el sector público como privado, en los diferentes niveles de atención a la salud como son Unidades de Salud y Seguridad, Empresas, Centros de Desarrollo Comunitarios, Guarderías, Centros Deportivos, Centros Gerontológicos y Geriátricos, Centros de Desarrollo Integral, Hospitales Generales, Centros de Cirugía Ambulatoria, Unidades de Atención Especializada, Hospitales de Alta Especialidad, Institutos de Salud, Instituciones Educativas y Centros de Investigación. Mi sueño a futuro es poder ser maestra en la universidad. Quisiera especializarme en quirúrgica. Dedicarme a la docencia y en el área asistencial especializarme en quirúrgica. Poder realizar una maestría y tener un trabajo estable. Ser una gran enfermedad y aplicar todos los conocimientos que me han enseñado. A mi me gustaría estudiar alguna especialidad y trabajar en un hospital de tercer nivel.